¡Chimiqui! 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 Tenía un partido difícil, ¿no? Muy competitivo, esta temporada, la Copa Juan Guarín 2019, pero los guachicinos, sobre todo, siempre, dejando la garra, sacándose el ancho, como se dice, en el campo, y demostrando que somos más, y unidos todos, las cosas salen muy bien. Como director técnico, estoy muy satisfecho del rendimiento de todas las piezas dentro de la cancha de mis jugadores. Aparte de eso, tengo que ser franco y sincero, el arbitraje ha sido muy correcto, y es el producto del triunfo de Guachis, hacia mi propia tierra. ¡Chimiqui! 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 Lo importante es, el deporte trae emoción, y necesito siempre el apoyo de nuestros conciudadanos, que están en cualquier parte del continente del mundo, y no decir también de mi lugar, Guachis, Perú. Los ciudadanos, yo sé que están llevando alto el honor, el nombre de nuestro pueblo, nuestros jóvenes. Primero ganamos a Bucco, 3 a 0, ahora empatamos con el equipo de Wantar, un equipo bueno, un equipo agarrido, un equipo de lucha, pero Guachis también, caramba, sacó la cara, para clasificar a la segunda. Mis felicitaciones, estamos contentos, yo creo que todos nuestros amigos de Guachis, que se encuentran en los diferentes partes del Perú, están contentos. ¡Gracias!